El hámster es un pequeño roedor usado como mascota pero también como animal de laboratorio. Este pequeño animal es originario de Oriente Medio y del sureste de Estados Unidos. También son conocidos como hámsteres. Un hámster puede ser una mascota para tus hijos, son animales baratos de mantener y sus cuidados son sencillos, te enseñamos a cuidar un hámster. Dentro de las mascotas que podemos tener en casa junto con las tortugas, los hámsters son una buena opción, por su pequeño tamaño. Los niños de la casa pueden ayudar a cuidar un hámster y responsabilizarse de las tareas que exige tener esta mascota en casa y además aprenderán a respetar y amar a los animales. Quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Los hámsteres son bastante individualistas y solitarios, de día se esconden en las esquinas más oscuras, buscando tranquilidad, ya que se han pasado la noche cavando, removiendo, correteando y haciendo escandalera en su jaula. Estos roedores cuando están exhaustos y quieren descansar no soportan los ruidos fuertes como la música alta, los gritos de niños jugando o el sonido de la aspiradora. Tampoco les gusta que se les acerquen personas a cogerlos y acariciarlos. Si te atreves a despertarlos y a sacarlos de su escondite, te arriesgas a que el roedor te clave sus afilados dientes. Es fascinante observar como un hámster se entretiene excavando en la arena, construyendo pasadizos, haciendo escondites a base de astillas de madera y dando vueltas en su rueda. Si eres de los que se van a la cama tarde y te entretienes con solo observar a tu pequeño coinquilino, entonces un hámster te traerá muchas alegrías. Siempre y cuando respetes sus necesidades y ritmos, es posible que, con mucha paciencia, delicadeza y con pequeños snacks logres domesticarlo. Sin embargo, nunca será un animalito que puedas acariciar y mimar, no solo por su carácter sino también debido a su pequeño y delicado cuerpo. La alimentación debe ser balanceada, al igual que en el resto de mascotas. Necesitan comer semillas, hojas, frutos, vegetales y proteínas. Lozada indica que si bien hay alimento balanceado especial para roedores, no siempre es fácil de encontrar. Dependiendo del tamaño del animal, comerá alrededor de 7 gramos de comida al día. Las frutas y vegetales frescos son muy recomendables para mantener a la mascota con su sistema inmunológico funcional. Los mejores son bajos en azúcar y agua, comenta el especialista. Otro tipo de alimentos pueden resultar perjudiciales para la salud de tu mascota. Se debe evitar a toda costa las papas, berenjenas, frutos cítricos, ajo, cebollas y aguacate. Tampoco debe comer chocolates, frituras y productos altos en grasa. Los hamsters macho y hembra no gastan tiempo cuando se aparean. Si usted pone dos hamsters de sexos contrarios en una misma jaula, la hembra se embarazará rápidamente. El periodo de gestación es de 15 a 20 días. Luego del nacimiento, el pequeño es ciego hasta las dos semanas de nacido y es amamantado hasta las tres o cuatro semanas. Las hembras tienden a tener entre dos a tres pequeños por año. Los hamsters típicamente viven uno o dos años, pero pueden vivir hasta tres años en cautividad. Los hamsters dorados son considerados vulnerables a la extinción por la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales. Esta raza es encontrada en Siria, donde la agricultura y el desarrollo del hombre están destruyendo el hábitat natural del hamster. Generalmente, los hamsters son mascotas ideales porque son gentiles y fáciles de cuidar, aunque, ellos morderán cuando los asusten o tengan miedo. También morderán si son despertados mientras están durmiendo. Como ellos duermen de día y los humanos están despiertos durante el día, esto significa que las mordeduras son más probables. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.